Los mente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Vieron de vacaciones Que muy bien se lo merecían De hecho Ramfi Y Beatriz Se fueron tres semanas Yo les dije ¿Tú sabes qué? Esos son vacaciones Tres semanas Cuando regresen No vas a saber ¿Dónde queda la casa? No, está bien Pero que lo disfruten Y cuántos otros ¿Verdad? Oramos por ellos Tenemos a Miguel Y a Jessica Están en Alaska Benji está en Arizona Carmen Rosa Me la encontré el viernes En la iglesia de la pastora Marisol Bueno Simple y llanamente Hay muchísimo Y sabe que eso es bendición Todo es bendición Yo leí ayer un artículo Muy hermoso Que decía Que la gente Acostumbra a orar por los alimentos La mayoría Cuando los tiene de frente Lucy Oran por ese alimento Pero sabe La Biblia dice El apóstol Pablo hablando Dice que demos gracias a Dios En todo y por todo Así que damos gracias a Dios Por el nuevo día Por la familia Por la salud Por todo Y nosotros Desde las casas La senda antigua Steven que bueno verte Damos gracias a Dios Por las vacaciones Que nuestros hijos Todos nuestros hijos Están teniendo Y los que no pudieron ir Fuera de Puerto Rico Pues tengan una vacación Aunque sea de un día Vaya un laguito Vaya una plaza Vaya a un parquecito O vaya a su casa Al patio Saca una silla Y pone aunque sea Un mar Un mar babisco Allí A hacer con el fueguito Y diga Que saca una foto Estoy de vacaciones Porque es un estado De ánimo Que uno reposa Y descansa Así que a todos Los felicitamos Yo creo que usted Se merece un aplauso Por esta labor Gracias por el apoyo Por el respaldo Sobre todo A la iglesia local A todos nuestros pastores Y amistades Que vinieron de tantos lugares Y tengo a bien Informarles que este miércoles Esta casa va a celebrar 18 años de haberse construido Esta casa tiene unas particularidades Es el primer edificio Que se hace sin columna Con esta dimensión De 200 por 200 Tiene 200 pies en el centro Sin ninguna columna O sea que visible Las tiene Esta compañía Que se llama DIN Que es la que hemos usado Para esta y para la anterior Diseñaron específicamente Para esta casa Este tipo de diseño Para que tuviésemos Esta bendición De tener un espacio libre Y se tardó Mucho esfuerzo Mucho cariño Mucho trabajo Pero fue milagroso Y el miércoles Queremos celebrar con ustedes Con pastel y todo Que vengamos este miércoles Y celebremos 18 años De haberse levantado De esta casa Y hago extensiva Esta invitación A todos los que creyeron A todos los que oraron A los que alguna vez Fueron parte de esta casa Y todavía viven en Puerto Rico Que dieron alguna ofrenda Alguna vez Lo que hicieron Para hacer posible esta casa Porque el miércoles Vamos a rendir cuentas A decirle verdad Todas las cosas Que Dios ha venido haciendo Y a celebrar 18 años No se cumplen todos los días Llevamos 35 en el ministerio Pero en todo el proceso Pero en esta casa Que está tan bella Está más linda Que cuando se comenzó Está más linda ¿Sí o no? Yo me acuerdo Que inauguramos Y el aire No enfriaba Y nosotros Bien disimulados Como que teníamos aire Porque los aires No Había algo Que todavía faltaba Es que nosotros Poníamos fecha De inauguración Sin haber terminado Es que si usted No se apresura Usted tiene que ponerse meta Allá Tiramos el parking El mismo día Que inauguramos El de abrea El asfalto Y todo el mundo Con los tacos Lleno de breas Y está inaugurando Feliz Feliz Pero lo hicimos Así que hemos tenido Muchas experiencias Muy lindas Y este miércoles Me parece hermoso Que podamos estar aquí Con Nancy Y con Mickey Una pareja Que amamos bastante Mucho Y queremos que esté aquí Quiero felicitar Giovanni Y Joani Joeliza Yo le digo Joani Joeliza Se casaron el domingo Después de tres tormentas Finalmente lo lograron Ya ellos se habían casado Por los civilobios Pero ellos tenían Su celebración Y Fue el domingo Y quiero felicitarlos Porque estaba preciosa La boda Bien bonita Quiero felicitar A todos los que cumplen Años hoy María del Pilar Mi amiga Ponte de pie Mi amor Estás muy bella Ella cumple 15 15 años No ¿Cuántos nos conocemos? Más de 20 Así que ni eso podemos decir No digamos la edad Después de esa edad No se dice la edad Vamos Nadie diga nada Viernes pasado Pues fui a predicar A la iglesia Fui un momentito hablando Porque ahora Mi viaje en mi avión JetBlue Me encontré Con Tony Mohen Ayer De regreso Y le dije Tony tú estás usando Mi avión Y me voy a reírse Este Pues en JetBlue Que voy allá Porque ahora tengo Muchísimas razones Para ir Cada vez que puedo Un tiempito Voy y me escapo Porque están mis cinco nietos Allá Mis dos hijas Mis dos yernos Y Qué sorpresa Por la mañana Me dice Alexandra Viernes Abuela Tenemos que ir a una tienda Que venden cositas Y yo ¿Yo para qué? Yo no voy Yo no soy Aquí trabaja eso Marán Damari Esas cositas así Rosa Yo De organizar Cositas No tengo esa No puedo hacerlo todo ¿Verdad? Alguna cosa No hago No porque Es que esta noche Y esta noche ¿Qué? Esta noche Van a pedir la mano De Carola Yo ¿Qué tú me dices a mí? Y yo tengo que ir A buscar algo No Bueno Fuimos Hicimos las cosas Y yo predicaba Esa noche Y no sé si hay Alguna Video Porque no sé Si Caterina Está en alguna Parte de este mundo O alguien Está allá abajo Porque una de las pantallas Se le fundió un ojo A esta Pero va a estar lista Para el miércoles Gloria a Dios Bueno Pues en alguna Parte de este mundo Puede estar Pues el viernes Después de predicar Me dan la sorpresa Y le dieron la sorpresa A todos Y a mami la tenía Por FaceTime Porque ella es la bisabuela Esa es la primera nieta mía La primera nieta Bisabuela Bisnieta de ella Y de nosotros O sea La primera de todo Todo el mundo ya escribiendo Pero si yo la vi chiquita Es que ella tiene 20 años Es que usted no se dio cuenta 20 años Y cumple 21 en octubre 15 En agosto 15 Igual que Hernán Hernán cumple en agosto 15 Y Radame Tú cumpliste ya Verdad Esta semana Se acepta el regalo Que se hace otro día No importa Si lo tienen abajo No sé si alguien Me está escuchando Tú cumples el día 7 Bueno porque Un momento Todos los que cumplen El año en agosto Levanten la mano Aniversario Pues regálense Entre ustedes Porque antes Se daba un papelito Y era más fácil Marisol cumple el 6 Tú cumples el 7 Carol el 15 Yo cumple octubre el 15 Apúntelo No sé si tenemos el video ¿Lo tenemos? Javier ¿No han dicho nada? Pues que digan algo Muy bien Que lo vayan buscando Bueno lo importante Es que Brian Un joven muy lindo Músico Muy trabajador Se enamoraron Se miraron Se atrevió A ir a casa Marisol y Steven Y al viernes Le hizo la oferta ¿Quieres casar conmigo? De rodillas ¿Quién le decía que no? Bien caballeroso Fue bien lindo Y él estaba llorando Él lo mismo lloraba Que se reía Y No lo tienen Ah Perdón En Facebook Wanda Jolón Bájalo Este Pero ahorita lo ponemos No hay problema Y el asunto es que Desde atrás El hermano Joseph le decía Carola dile que no Que todavía no Y yo pero Joseph Bueno el asunto es que Ella hizo así Como Los que conocemos a Carola ¿Verdad? Entonces Marisol Cantó En la iglesia Como está la vida Hermano Como está el pecado Que le dijo a Carola Ya no tienes que cantar Y el anillo ¿Para cuándo? Ya está el anillo Bueno Estamos en familia ¿Verdad que sí? Así que fue bien bonito Muy emotivo Que yo pudiera estar allí Y que pudiéramos Presenciar Una etapa nueva En la vida de nosotros Ya que esperamos Que yo voy a ver Los bisnietos Los tataranietos ¿Y cuáles son los próximos? Hasta el bochón No ese Los voy a ver yo también En el nombre de Jesús Póngase de pie Mientras ellos buscan Ahorita se lo enseño Gracias señor Gracias por la mamá de Liz Que ya está bien Allá fue Luz Martínez A orar en el hospital Por tu mamá Y estuvimos orando Esta es una mañana hermosa Yo no sé lo que el mundo Pueda decir Yo lo que sé Que Dios es bueno Y yo quiero decirte En esta mañana Que todo lo que Dios Te ha prometido Que todo lo que Dios Ha dicho Te enviene a cumplimiento Cuando Dios habla Dios no habla por hablar Cuando Dios habla Se cumple lo que Él dice Pero Siempre en la palabra Vamos a notar Que cuando hay una palabra Que Dios te desata Sobre tu vida Es importante Que el receptor El que recibe la palabra Crea que es verdad Y que por encima de todo Viene a cumplimiento Lo que Dios ha dicho Porque el cielo Y la tierra pasará Mas su palabra No pasará ciertamente Vivimos en una época Donde hay muchas decepciones Quien menos tú espera Tristemente te traiciona Te decepciona No era lo que tú pensabas No da el resultado Que tú esperabas Pero Dios siempre Será verdadero De hecho la Biblia dice Sea todo hombre mentiroso Y Dios verás Por eso yo le sigo Creyendo a Dios No importa que Tómale la mano A su hermano Y vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Padre te damos las gracias En esta mañana Hacemos este aparte Señor Para orar Solo para darte gracias Por tu fidelidad Por tu bondad Por tu amor Por tus cuidados Porque tú cuidas de nosotros A veces no nos damos cuenta De tus cuidados De tus misericordias De tu fidelidad Y queremos en acción de gracia En esta mañana Decirte que te amamos Que sabemos Lo que ha costado Nuestra salvación Que no la tenemos En poco Señor Que en este ambiente De familia De hermandad Junto con todos Los que nos están A través de la televisión Los redes sociales Todos los que nos están Viendo Señor Queremos decirte Que solamente Tú eres fiel Y que agradecemos Infinitamente Tus cuidados Señor Declaramos sanidad Para el que está enfermo Libertad Para el que está cautivo Te pedimos Para que tú reines Sobre Puerto Rico Y que todo espíritu De violencia De muerte De desasosiego Señor Sea removido Y quitado De nuestra querida Isla Puerto Rico Señor Por el norte El sur Este y oeste Y el centro De nuestra isla Señor Tu espíritu santo Se mueva Porque hay un pueblo Que crea Hay un pueblo Que ora Bendice a cada pastor Bendice a cada congregación Bendice a cada familia Las autoridades El gobierno La policía Todas las entidades Gubernamentales Que te necesitan Hoy más que nunca Señor 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 bendice a las iglesias Hijas De esta casa Cada una de ellas Panamá Cuba Señor Miami Señor pon tu mano Battenruch Orlando Arizona Nicaragua Chile Perú Señor pon tu mano Sobre cada lugar Donde se predica Tu palabra Bendice a los misioneros República Dominicana Bendice a esta tierra Que amamos Bendice Señor A los misioneros Bendice a los pastores En el mundo entero Que entendamos Que el tiempo se acerca Y que tenemos que estar firmes Y constantes Creciendo en tu palabra Y en tu gracia Gracias Señor Gracias Señor Dele gracias al Señor Levante su manita Y de gracias De gracias De gracias De gracias De gracias Gracias Señor Gracias por el aire Gracias por la salud Gracias por mis hermanos Gracias Gracias Señor Por cada familia representada Gracias Señor Oh Gloria Dios yo no sé si Si aquí está Mildred Y Y yo sí Porque Pero ayer tuve el privilegio De ver a A su hijo A Steven Que lo presenté al Señor Hace A un tiempito atrás Él es joven Y veníamos en el vuelo Y cuando yo lo vi Vi un hombre Hecho y derecho Cineasta Porque estudió eso Y sigue estudiando Y se puso tan feliz De vernos Y nos abrazó Le preguntamos Cómo estaba todo Y me dice Que ahora va a ser Coproductor En una película De Hollywood En la República Dominicana Un jovencito Que presentamos en esta casa Yo no sé Yo no sé si tú puedas entender Que hay alguien Al lado tuyo Que tú no tienes idea A lo que va a llegar Esa persona Por eso nunca Subestimes a nadie Nunca subestimes a nadie Porque nosotros Tendemos a ver la gente Pues como los conocemos Con cierta familiaridad Pero no tenemos idea De dónde va a estar La pastora Elizabeth Me envió un documento Si me puede Dar el celular Pastor Por favor Y lo mantengo de pie Pero va a estar Un ratito Sentado Y Dios Ha dado promesas A esta casa Todas fieles Y verdaderas Porque no importa Que me diga algo Que yo No entienda En el momento Ni sé cómo va a venir Pero cuando Dios Habla Si la pastora Elizabeth Está cerca Por favor Quiero decirle Que se va a cumplir Y yo vivo En Toalta Puerto Rico En la isla Quizás de las más pequeñas La menor De las mayores Y la más grande De las Menores En un lugar Que quizás nadie Usted dice Puerto Rico En Europa Y ya Uh A menos que nos mencione Algunos de los artistas Van a saber quién es Y sabe cuántos apóstoles Y profetas Y hombres de Dios Hay en el mundo Es algo serio Estoy buscando aquí Pero yo No soy tan buena Como quisiera Pero me llegó Un correo el viernes Y yo no lo entendí En el momento Yo ¿Qué será? Y Elizabeth me llama Y me dice Pastora Estoy brincando Y saltando Y yo ¿Por qué? Y la pastora Elizabeth Brinca y salta De alegría también Pero como que no es Tan emotiva Como lo soy yo Pero ese día estaba Pastora Para que me cuente En qué fue que yo salí Porque todavía es Y todavía no estoy clara Yo lo que sé Que ella me cuenta Y me dice Pastora La nominaron Ya la escogieron Y yo dije ¿Para qué? Pues En el mundo entero Escogieron Seis personas Sí No sé si conocen Sí sé que conocen A Sammy Rodríguez El presidente De NHCLC Pues Es el movimiento Más grande De iglesias Evangélicas En Estados Unidos Y reúne Pastores y líderes De toda la nación Americana Pero esta vez Dirigido por el Espíritu Santo Él Como CEO Y el reverendo Moore Formaron Un congreso Global De apóstoles Y líderes Del mundo entero Es un cuerpo directivo Que va a sentar Las pautas De De toda la información Que va a estar Circulando En Estados Unidos Las posturas De la iglesia Es un En una coalición Y ellos son los directivos Y en ese grupo Pues La única hispana La única puertorriqueña Y mujer Es nuestro apóstol Amén Y hay obispos De África Hay obispos Que no solamente De Estados Unidos No, esto es a nivel Global Él lo dijo Es a nivel Global Es una coalición Como de apóstoles A nivel global Y entonces Incluyen a Dile esos nombres Hija Ok Es Aboshoff De la iglesia Christian Revival Church De África Tiago Brunet Del Destiny Institute De Brasil Joseph D'Souza De God Shepard Church Of India Rosel Evans De Planet Shaker Church En Australia Leon Fontaine De Spring Church En Canadá Jensen Franklin De Free Chapel De United States Of America Jensen Jensen De la iglesia Living Water Church En Perú David Ingman De la Community Of Faith En Ecuador Canon J. John Es evangelista De Reino Unido Greg Loring De Harvest Christian Fellowship Es de Estados Unidos Cash Luna De la iglesia De Dios En Guatemala Peter Morlock De City Impact Church De New Zealand Nueva Zelanda Para los de español John Milton Rodríguez De Misión de Paz Para las Naciones De Colombia Y Apóstol Wanda Rolón Del Tabernáculo Del Avance Y Restauración Puerto Rico Que barbaridad Que barbaridad Pero ese es cumplimiento De lo que Dios Hace unas pocas semanas Estuvo hablando aquí En Puerto Rico Así que felicidades Pablo Ortega Pablo Ortega Porque la Biblia dice Que somos una sola carne Eso es así Cuanto dan gloria a Dios Wow Yo me quedé Así mismo Y aquella brincando Damos gracias Manténgase de pie Vamos a honrar a Dios Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas La palabra de Dios dice Que mejor Es dar que recibir Sin embargo Todos los días Recibimos del Señor Y gracias a su ofrenda Su diezmo Su pacto Su fidelidad Hoy estamos aquí Celebrando Y hacemos extensivo El mensaje de la cruz Al mundo entero Tanto así Que han tomado en cuenta Esta casa Para algo como esto De traer ¿Verdad? Revelación y luz Y unidad A nivel mundial Porque es una coalición De ministros A nivel mundial Servio Hornum Que estuvo aquí Tiene la iglesia Que nosotros fuimos A Perú Pastor Servio Hornum Radamés y María Fueron Que ellos compraron El coliseo De Perú En Lima El coliseo La iglesia Más fuerte De Perú Eso es Dios Es la ONU De Cristo Pero eso es La misericordia De Dios Pero por su fidelidad Por tu fidelidad Yo estoy yendo Fui nombrada Pero también fuiste Nombrado tu hermano Es Puerto Rico En nuestra querida isla Así que yo le invito A honrar a Dios Como usted sabe hacerlo Cuando usted diezma Usted está activando Repito Usted está activando Las bendiciones Que dice la palabra Del Señor Recuerde que también Lo puede hacer A través de línea Cuando usted diezma Usted activa Las bendiciones De Dios Sobre su vida Gracias Señor Por tu fidelidad Dios es tan grande Tan fiel Tan verdadero Que no hay nada Ni nadie Que pueda quitarnos Los gozos Que Dios Nos ha entregado Hermano querido Yo hoy quiero Darte las gracias Mi Dios Por tu inmenso amor Gracias Gracias Usted activa Vamos a Malaquías 310 Ahí hay varias cosas Que son Muy muy importantes Para nosotros Porque como iglesia No tenemos Otro recurso Que no sea La bendición de Dios Si es la más que queremos Dice la Biblia Escuche bien Trae todo el diezmo El tesoro Y haya alimento En mi casa Y probadme en esto Primero Activa Que se van a abrir Las ventanas De los cielos Segundo Usted activa Que va a vaciar Sobre tu vida Escucha bien Los tesoros de Dios Hasta que sobre Y abunde Tercero Por causa De tu fidelidad A Dios Dios se va a encargar Del que trata De devorar Tu finanza Y tu vida Para que no Consume el fruto De la tierra También activa La bendición De que tu vid Tu empresa Tu negocio Todo lo que tu toques En el campo No sea estéril No sea estéril De Jesús Amén Pasemos y honremos Al Señor Con nuestro diezmo Y nuestra ofrenda Y los que están A través de la tele Recuerde que también Lo pueden hacer A través de las radios Lo pueden hacer A través de ATH móvil Alaba siete Y ahí lo pueden hacer Hágalo con alegría Hágalo con gozo Porque usted tiene Un testimonio Que compartir Adelante Tenemos un dios grande Y un dios fuerte Invencible Grande y fuerte Nuestro Dios Grande y fuerte Nuestro Dios Grande y fuerte Nuestro Dios Grande y fuerte Coronado con poder Digno de toda La adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti Grande y fuerte Nuestro Dios Grande y fuerte Nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de goda, la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra, sea para ti, vestido en majestad, coronado con poder, digno de goda, la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra, sea para ti. Y damos nuestro grito de guerra diciendo que Él es grande y fuerte, grande, fuerte es nuestro Dios, 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 grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, bendito en majestad, coronado con poder, digno de goda, la adoración, vestido en majestad, vestido en majestad, coronado con poder, digno de goda, la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, digno de goda, la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra, sea para ti. Él es grande, grande, fuerte es nuestro Dios, 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 Grande, fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Dele gloria a Dios Dele gloria al Señor ¿Sabe algo? Vendéngase así de pie Y dígale al Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Él está aquí Te mueves en el pueblo Suavecito, melo, bien Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Gracias Señor Dígale que está a su lado Yo sé que el Señor Está aquí Yo sé que algo grande Dios va a hacer en mi vida En este día Que yo no hice el esfuerzo De llegar a la casa Del Señor Solamente Por llegar Yo espero grandes cosas Porque yo vine Porque yo vine con un corazón Dispuesto para adorar al Señor Aleluya Aleluya Adore al Señor No solo cante Adore Glorifique su nombre Exalte su grandeza Aleluya Yo sé que estás aquí Oh Rabashantara Basaya Siento tu caminar Siento tu caminar Shekata Basaya Te mueves en el pueblo Eso es Dígaselo Dígaselo a Él Trayendo sanidad Aleluya Aleluya Yo sé que estás aquí Hermano usted vino a adorarle Y Él está ahí contigo Él está ahí contigo Aleluya Siento tu caminar Él está aquí contigo En este día Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Aleluya Aleluya Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Yo lo sé Decláralo una vez más Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Esa catarra Basoma Ya Espíritu Santo Mi milagro Recibiré Dice Que transformado Yo seré Sabes que usted está diciendo Que usted va a recibir Su milagro Pues que impide Que lo recibas ahora No se trata de mí Se trata de Él Se trata de Él Se trata de Él Me muestra el Señor Que te va a ir muy bien Y que tu mamá Estaba esperando Esta confirmación Para que te soltara Y pudieras ir tranquila Al viaje que vas Porque yo tengo Cuidado de ti Yo envío mi ángel Para que te proteja Y vas a aprender Y crecer Y serás reconocido Muy reconocido Por cuanto Tu corazón Se ha guardado Y se ha cuidado Dice Yo también Te voy a guardar Y vas a ver Mi gloria Porque te vas a destacar Porque uno Es señalado Entre diez mil Y tú eres ese uno Te bendigo Hijo Uy Shaka Shaka Vasay Espíritu Santo Está aquí Siga adorando Siga adorando Siga adorando Siga adorando Porque usted No necesita otra palabra Así por decir Ni necesita Otra reunión Usted necesita Un día lleno De la gloria De Dios Usted necesita Que el Espíritu Santo Aleluya Le toque en esta mañana Hoy yo me abandono En los brazos De mi Señor Para que sea Él una vez más A través de mí Bendiciéndolo a usted Con mi fe Con mi fe Te tocaré Te tocaré Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Y sé Y sé que transformado Yo, 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 yo seré En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu palabra dice que con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Se sanaban los enfermos Yo no aspiro a menos, Señor En el nombre de Jesús Regula todo su páncreas Todo su sistema Ahora mismo Ahora mismo Toda neuropatía Todo problema con la vista Señor Ahora mismo Toda en circulación En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Ahí está la unción de Dios Ahí está Dios está aquí Con mi fe Te tocaré Mi milagro Tu quierescan un lleno En el precedente Que decir Con mi fe Con mi fe Turcerти Hay una unción tan fuerte A propiasse de ella, hermano recíbelo, 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 recíbelo nombre de Jesús, recíbelo en el nombre de Jesús con mi fe aviva tu obra en medio de los tiempos Señor y en medio de los tiempos dale a conocer en el nombre de Jesús mi milagro recibiré y ser transformado yo sé una vez más yo sé que estás aquí siento, usted debe sentirlo hermano a su caminar 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 te mueves en el llorándose llégame trayendo salida yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves en el los que están a través de la radio reciban su milagro con mi fe con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibí 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 y sé que transformado yo sé y sé y sé que transformado yo sé yo seré yo seré y sé que transformado yo seré gracias gracias Señor por tu presencia gracias Señor por tu presencia gracias Señor pueden tomar asiento el Señor está aquí al final le vamos a mostrar lo que le había prometido antes pero vamos a la palabra del Señor el tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir es no te dejes intimidar no te dejes intimidar Dios está buscando hombres y mujeres que seamos sus testigos donde quiera que nos paremos en la universidad en nuestras labores en nuestra área de trabajo en nuestra comunidad donde quiera que nosotros estemos debemos ser testigos del Señor testigos del poder de Dios dar testimonio de Él y ciertamente muchas serán las situaciones que ocurran que tratarán de intimidarte a ver si de alguna manera tú dejas de testificar lo que ha hecho el Señor en tu vida quiero ir a la escritura donde dice Daniel capítulo 4 verso 2 y habla un hombre que que inicialmente no estuvo en nada dispuesto a reconocer a Dios pero ante las circunstancias vividas no le quedó de otra sino que proclamar a los cuatro vientos lo que Dios había hecho en su vida y hoy nos da ese consejo en Daniel capítulo 4 verso 2 y son tan amables si lo pueden poner en pantalla esperemos que sí o en la pantalla porque una está con un ojito guiñado pero créame todo va a estar bien si lo tienen Daniel 4 2 yo lo tengo Dios es fiel y dígale que está a su lado no te dejes intimidar mire lo que dice eso las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique hay una versión que dice en un poco en un tono distinto se lo voy a leer también para que aquellos que tienen otra versión pero el primer verso póngame el verso 1 para que sepan quien habla esto mire lo que dice arriba quien es mi hermanito Nabu Nabu Nabucodonosor rey que dice a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paso sea multiplicada y el verso 2 los señales o las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las declare y algo que conviene es porque es provechoso para mí aleluya cuánto dan gloria a Dios si el rey Nabucodonosor que tuvo que pasar siete años comiendo hierba viviendo como un animal como un animal con garras con pelos con todo mirando hacia el suelo un día reconoció quien era Dios entonces Dios lo restauró hermano yo no estoy diciendo que esto va a pasar a usted estoy hablando de él estoy hablando de lo que es su experiencia después de eso claro que le dice al mundo entero conviene a mí me conviene que yo publique lo que él ha hecho conmigo los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida pero luego yo voy a la escritura y sigo leyendo y sigo observando la importancia de que este evangelio sea predicado también a través de los testimonios es alguien es algo que nadie podrá reputarte porque experiencia que tú has vivido que tú tienes constancia y evidencia porque un testimonio no es otra cosa que uno declarar y declarar algo que ha sido evidente que tú tienes las pruebas en tu vida sabe que ese es un testimonio entonces Jesús dijo y me seréis testigos me seréis testigos el mundo podrá decir lo que diga pero yo tengo un testimonio que ningún gobierno que ninguna ley que ninguna persona puede reputar porque es mi testimonio oh gloria al Señor gloria a Dios dele gloria a Dios por ese ojo hay que dar gracias a Dios por todo si no importa y si mi fe es más larga amén eso es algo acá ante Pablo escuché bien un testimonio es algo que tú tienes que te pertenece solo a ti para que tú lo compartas y otros puedan conocer lo que Dios ha hecho en tu vida ¿cuántos tienen un testimonio? pues por supuesto todos tenemos un testimonio ahora yo quiero ir a un testimonio muy particular que se encuentra en Juan capítulo 9 porque me gusta mucho la insistencia o me llama la atención es que me guste me llama la atención la insistencia pero me encanta la actitud de este muchacho capítulo 9 dice al pasar Jesús verso 1 vio a un hombre ciego de nacimiento ¿cómo era? muy bien y le preguntaron sus discípulos Rabí ¿quién pecó esto a sus padres para que haya nacido ciego? respondió Jesús no es porque ni sus padres ni él sino para que la gloria de Dios se manifieste en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar ¿qué me revela Dios de esto? que el Señor vino a hacer muchísimas cosas muchísimas obras para dejar eso marcado y plasmado en las personas porque él se iba y no dejaba ni una película ni dejaba un video ni dejaba un email ni dejaba nada de eso dejaba en la vida de la gente plasmado una obra algo grande una maravilla que esa persona no podría quedarse callado jamás mientras viviese testificaría de lo que Dios había hecho en su vida borra anda vasaya entonces dicho esto cuando ve el muchacho al ciego dice que escupió en la tierra hizo lodo con saliva y le untó con el lodo en los ojos del ciego yo decía ¿y por qué eso? ¿de dónde salimos tú y yo? así que le gustó la materia prima de la cual todos estamos hechos para los orgullosos gloria a Dios de ese tres días sin bañar y haga así que ni usted mismo se va a resistir ay santo para que no seamos orgullosos pero de la tierra fuimos formados y el señor le hace una cataplasma diría un médico científicamente y le untó en los ojos pero como no había agüita lo hizo con saliva saliva santa pero saliva como él no veía él se quedó allí pónganme lo que quieran pero todo el mundo estaba viendo bueno seguimos dicho esto escupió en tierra hizo el lodo con saliva y lo untó en los ojos y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé que traducido es enviado o sea lo envió allá y que sucede hermano el hombre no puede ir porque no sabe donde queda porque él está ciego pero me imagino que lo llevaron y cuando llega allá dice que los vecinos y lo que porque salió viendo cuando fue obediente y los vecinos y los que antes le habían visto verso 8 que era ciego que como era yo no sé lo que tú eras pero tú eras este era ciego y tú yo no sé era ciego y los vecinos lo sabían y le decían no es este el que se sentaba y mendigaba porque ese era el futuro que le deparaba a este hombre siendo un hombre que no podía trabajar ni sustentarse ni nada de eso pues lo que le quedaba era mendigar y dice la Biblia unos decían ojo unos decían él es y otros a él se parece pero me gusta lo que él dijo yo soy yo soy ese mismo soy yo a mí me pasa cada rato yo estoy en un lugar y yo escucho don Andrés está lavando al Señor lo bendigo le amo don Andrés y yo escucho cuando dicen y Pablo cada vez me dice ¿por qué tú haces eso? yo dije porque yo creo que ellos creen que ellos tienen que soy yo pero no saben si soy yo no están seguros y entonces yo le aclaro rápido soy yo Dios le bendiga y les aclaro la duda y este a usted no le ha pasado porque como usted lo ve por televisión también la gente pega usted quita y a mí me gusta como este joven que era ciego la gente oye este no era el muchacho oye se parece pero él está escuchando y dice soy yo o en otras palabras yo soy es verdad yo era ciego mire que bello hermano y dice que le dijeron como te fueron abiertos los ojos y el hombre explicó luego lo llevaron ante los fariseos a este ciego y era día de reposo cuando le habían sanado los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos como había recibido la vista porque era un milagro y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo que problema ellos estaban ahí escandalizados no por el milagro sino porque fuera día de reposo y no fueron ellos ojo ojo continúa aquello mandan a buscar a sus padres ustedes tienen que saber qué fue lo que pasó aquí no nosotros mira de verdad es lo que nos dice yo no estaba ahí pregúntenle a él porque edad tiene para contestar una presión entonces él volvió y respondió porque le dijeron tiene que ser un pecador porque el día de reposo nadie es sana dice la escritura volvieron a llamar al hombre que había sido ciego verso 24 y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que el hombre que te sanó es pecador entonces él respondió y dijo mira si es pecador yo no sé pero una cosa yo sé que habiendo yo sido ciego ahora yo veo le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos y él le dijo mire ya yo se lo he dicho unas varias veces que les pasa a ustedes ya yo he testificado varias veces que es que ustedes quieren servirle también quieren ser su discípulo hermanos para ellos fue una ofensa pero él dijo esto es lo grande verso 30 esto es lo maravilloso que ustedes no sepan de donde salió este hombre y a mí me haya abierto los ojos que bello sabemos que Dios este es el mismo hombre que fue a la escuela bíblica él sabía la biblia dijo y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye él está dando clase a los fariseos desde el principio se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada habría podido hacer wow cuando uno tiene un testimonio no importa la presión no importa como te quieran intimidar usted no puede callar lo que el Dios altísimo ha hecho en su vida que tú eres de la senda que tú vas allí con la pastora y tú vas allí si allí Dios restauró mi hogar de verdad allí Dios sanó mi vida de verdad porque la gente insiste en ponerte de las situaciones pero no se sienta triste si a Jesús lo perseguían y le dijeron que por Bersebú hacía los milagros usted tiene que saber lo que Dios ha hecho en su vida y mantener en alto su testimonio a todo el mundo aquello fue una presión bien fuerte para este muchacho tanto que lo expulsaron de la sinagoga y por haber sido fiel y dar su testimonio íntegramente a todo el que le preguntó él no podía negar lo que Dios había hecho en su vida porque él era ciego y ahora veía no podía anular ese milagro porque solamente unos religiosos insistían en decir que Jesús era un pecador y porque había sido un día escúcheme bien de reposo todo lo contrario él afirmó y reafirmó yo era ciego y ahora veo yo era ciego y ahora veo yo era ciego y ahora veo yo no sé de qué se trata pero ese es mi testimonio y no lo voy a alterar no lo voy a cambiar yo era ciego y ahora veo yo era ciego y ahora veo aleluya qué costó que lo votaron el verso pero por la fidelidad de su testimonio mire lo que recibió el verso 35 oyó Jesús que le habían expulsado y lo encontró y él le dijo tú crees en el hijo de Dios respondió él y dijo ¿quién es Señor para que cree en Él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es y él le dijo creo Señor y le adoro escucha bien por mantener su testimonio cueste lo que hubiese costado no sólo recibió sanidad recibió salvación denle un aplauso al Señor aleluya sabe lo que dice la escritura en Mateo 10.33 Mateo 10.33 es interesante es interesante que usted lo tenga y lo marque cuidado con usted avergonzarse del evangelio cuidado con usted ser de la secreta y no decirle a nadie quién es usted acuérdese que usted es luz en medio de las tinieblas y usted es la sal de la tierra mire lo que dice la palabra ya lo tiene hermano ya lo subrayó qué bueno y cualquiera que me negare delante de los hombres le negaré yo también delante de mi padre que está en los cielos hay gente que tiene muy muy en cuenta y le da suma importancia la opinión que los demás tengan de uno y a veces uno quiere quedar bien con todo el mundo y tú no puedes servir a dos señores tú no puedes servir a dos señores porque vas a agradar a uno y vas a menospreciar a otro y el servir a dos señores no es posible es como el hombre que tiene dos esposas o dos mujeres no son esposas ninguna de las dos dos mujeres no me digas que las amas a las dos lo que pasa que tienes un demonio de adulterio tan grande que hay que liberarte hay que liberarte esa es la verdad esa es la santidad nadie puede servir a dos señoras ahora va seguimos ay padre seguimos una y va en coche y a cuidarle y atenderla como merece como una reina le le un aplauso al señor eso es verdad amén por qué negarle delante de los hombres porque la gente piensa que la opinión de los demás es tan importante y entonces disimulan son cristianos en la iglesia pero donde verdaderamente tiene que dar testimonio es fuera de la iglesia porque la gente tiene que conocer a través de ti al Dios que tú le sirves por eso le dice tú me quieres negar delante de los hombres haciéndote partícipe de lo que los hombres en el mundo hacen y la gente la conducta que ellos practican pues te tengo una noticia si tú me niegas delante de donde yo quiero que tú testifique de quién soy yo cuando llegue el gran día que tú quieras decir yo soy cristiano dice que yo te voy a negar delante de donde es importante delante de los ángeles y delante de mi padre que esté en los cielos por eso el que se niega aquí abajo hermano aleluya así mismo cuando llegue allá arriba va a ser bendecido aleluya y va a ser reconocido pero hay gente que son de la secreta claro eso es lo que me están viendo aquí no hay ninguno de eso testifica de quién es tu Dios no te avergüences de él aprende a decirle a otros yo soy creyente yo soy cristiano Jesucristo es mi señor y mi salvador él ha hecho grandes maravillas en mi vida y las que faltan y las que faltan en Juan capítulo 5 hay un gran testimonio también que quiero compartir no te dejes intimidar no te dejes intimidar Juan capítulo 5 lo tiene hermano verso 5 es que el señor escogió gente tan tan particular que iban a estar agradecidos toda su vida dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿cuántos años? y el otro era ciego ¿desde cuándo? muy bien 38 años que estaba paralítico entonces cuando Jesús lo había acostado supo que llevaba ya mucho tiempo yo no sé en qué condiciones visualmente se encontraba aquel hombre probablemente su cuerpo tenía un gran deterioro del tiempo que llevaba acostado y sin entrar en detalles usted debe saber lo que le pasa a un cuerpo como las laceraciones del cuerpo son tan profundamente ¿verdad? salen por causa de estar mucho tiempo en una posición dice la escritura cuando Jesús lo vio supo que llevaba mucho tiempo y le dijo tú quieres ser sano señor es que no tengo yo estoy enfermo pero no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy viene otro primero y me coge el turno esto está terrible pero me gusta que se mantuvo allí Jesús le dijo muchacho levántate toma tu lecho y anda una sola palabra cambió 38 años de enfermedad una sola palabra cambió 38 años de crisis una sola palabra transforma un corazón que está en ruina y lo levanta una sola palabra hace que todo cambie y muchas veces venimos y oímos la palabra y la palabra y no la tomamos aleluya con la seriedad y verticalidad que ella merece hay que creer porque tu estado de ánimo va a cambiar porque tu vida va a cambiar porque tu salud va a cambiar porque tu entorno va a cambiar si solo puedes creer 38 años y que el señor le digo muchacho toma tu leche y vete como que me levante dice la escritura oh gloria el señor que al instante aquel hombre fue sanado y se levantó y tomó su camita porque el señor no quería que dejaran regueros por ninguna parte llévate la evidencia contigo llévate tu lecho contigo y vete caminando por ahí para que todo el que te vea te vea que tú vas no con la cruz acuesta vas con la cama acuesta porque ya no necesitas acostarte ahí dele gloria a Dios marcó la vida de ese hombre pero mire lo que sucede era día de reposo entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado oye este es día de reposo tú no estás llamado tú no estás supuesto tú no estás autorizado no te es lícito llevar tu lecho como tú le vas a venir con ese cuinto alguien que lleva 38 años acostado sobre el mismo lecho y que ahora viene lo toma y se lo echa al hombro para que todo el mundo lo vea y vienen a regañarlo porque está cargando el lecho mire yo le doy con el lecho por la cabeza el que me lo diga de eso soy yo perdone verdad que me fui a la carne pero es que tú te imaginas 38 años caminando sin poder caminar tendido sobre un lecho esperando el favor y misericordia de alguien y que venga un religioso y me diga tú no puedes llevar esa cama mira muchachos que tú dices que tú dices yo creo que hay más de uno que hubiese hecho lo mismo verdad que sí hermano oh gloria a Dios alabe la gloria de Dios no me vengas a decir que yo no puedo alabar a Dios no me vengas a decir lo que yo no puedo hacer porque Dios ha hecho milagros en mi vida mucha gente se pregunta pastora porque usted da el testimonio tanto oye en mi testimonio es mi herida fueron mis marcas fue lo que Dios hizo conmigo hay que testificar porque usted da tanto el testimonio de cómo se levantó el ministerio pero si fue un milagro ese es nuestro testimonio que voy a contar eso es irrefutable irrefutable 38 años cargando una una cruz como la que tenía de enfermedad de suplicio de depender de que alguien se acordara de él de no poder valerse por sus propios pies y que le vengan a decir eso él le respondió el que me sanó fue el que me dijo que no dejara la cama allí que me la trajera así que yo soy obediente el que me sanó fue el que me dijo toma tu lecho y anda y quien fue que te sanó y te dijo tal cosa le dijo yo no sé como se llama porque Jesús se había apartado de allí después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peque para que no te venga algo peor alaba 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 porque hay cosas que no solamente la sanidad del cuerpo después viene otra parte donde tú vas a crecer y te vas a desarrollar este hombre no se dejó intimidar porque tú andas con eso porque estoy sano porque estoy sano ¿cuántos están sanos aquí hoy? Dios es bueno segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 Dios está aquí Dios está aquí aleluya segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 Dios es bueno aquí tenemos dos casos que no había forma no había forma de que se callaran porque si ellos callaban explotaban el mal créame el milagro era tan grande tan poderoso y yo creo que tú y yo estamos llamados a testificar yo me acuerdo que había un coro que decía testifiquemos que solo hay gozo que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo Cristo nos guía con victoria la batalla oye hay gente que se acuerda de eso yo creo que yo si me fueran a dar escoger en mi vida ministerial así exactamente lo que Dios hizo porque tengo los coritos del ayer las enseñanzas básicas y fundamentales del evangelio la libertad de Cristo que más se puede pedir dar un aplauso al señor que grande Dios segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 dice el apóstol Pablo escribiendo quien a Timoteo hermano que revelación por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro señor ni de mí ah espérate aquí se añadió algo a que iglesia tú vas a peña a cual congregación donde tu pastor ay primer lugar soy una mujer de integridad que no me he quedado callada en muchas cosas verdad y he tenido que salir y defender lo que muchos no se atreven yo lo hago no tengo problema mi testimonio es limpio esposa de un solo hombre alaba abuela de cinco nietos dos hijas hija de Nina de Nina Miranda ella fue la que jugaba gallo yo nunca jugué gallo pero Dios la rescató a mis oraciones fue pastora del pueblo más lindo y apóstol de pastores de renombre a nivel mundial y entonces le preguntan ¿y cuál es la que es la que porque las redes dicen lo que les dé la gana pero mi testimonio está intachable pongan lo que quieran que la gente no tiene que hacer ellos sueñan conmigo y fundadores del ministerio de la senda antigua por 35 años mire a mí me gusta esta partecita tómela así con cuidadito por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro señor y qué dice después y quién está hablando y por qué porque está preso no vayas a decir que no te avergüences por mí yo voy a predicar a Cristo no importa que me metan preso yo no me he dejado intimidar y el apóstol le dice a él no te avergüences ni de Dios ni de mí preso suyo antes sé participante de los trabajos del evangelio según la virtud de Dios dile que está a tu lado no te avergüences ni de Dios ni de tu pastora ah está bajito ¿verdad? no, no, no yo soy un feliz miembro de la iglesia la senda antigua de Toalta y soy del cuerpo de Cristo a que nadie se había fijado en ese detallito pues fíjese hechos 20 hechos 20 no te dejes intimidar nunca por nada testifica testifica hechos 20 24 dice la palabra del Señor más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar no le oigo para dar para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios no me digas que tu vida y tu orgullo es más grande que el testificar de que tú eres un siervo de Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios hay cosas que no han venido a tu vida todavía porque no has testificado todo lo que Dios ha hecho en ti llegó la hora pastora yo no sé predicar es que yo no me atrevo te voy a decir todos estamos llamados a ir por todo el mundo y predicate el evangelio y yo me preguntaba señor si todos no entienden teología o el arte verdad de lo que es la hermenéutica y la homilética presentar un sermón con un título con sus divisiones y todas estas cosas técnicas que enseñan y son buenas pero todos tenemos una vida que ha sido marcada por el Dios de los cielos y debemos compartirla con otros el pastor Pablo tiene su testimonio y él habla de su huesito porque él dice yo no soy elocuente predicador pero él tiene un testimonio que compartir y lo continúa predicando y testificando y es obediente a Dios porque lo testifica pero yo me pregunto estoy delante de una hermosa congregación habrá alguien que tenga algo que testificar del Señor en este día levante su mano porque conviene que tú declares lo que Dios ha hecho en tu vida quizás no has terminado porque tampoco conmigo porque cada mañana se renuevan su misericordia y su fidelidad cada noche hay testimonios que fueron de ayer pero yo sé que vienen testimonios frescos cada día de cosas maravillosas que él va a seguir haciendo porque si soy fiel en lo poco en lo mucho Dios me va a poner como es posible que yo quiera que Dios haga algo más si lo que ya hizo no lo testifico esto no es para beneficio privado tuyo esto es para que el mundo sepa a quien tú le sirves eso fue lo que él dejó hay poder en Cristo Lucas 21 Aleluya Lucas 21 12 gracias Jesús por qué porque viene intimidación van a querer que tú te calles y no te vas a callar van a amenazarte pero no te vas a callar porque de eso depende la salvación de miles y miles y miles de personas me voy a detener un poquito aquí yo quiero decirle que todo obra bien para aquellos que aman a Dios aunque sean cosas duras te digo por testimonio por testimonio cuando estábamos en el otro en la primera casita y si justo está por aquí él se va a acordar a nosotros nos tiraron piedra nos mojaban con la manguera que no nos pasó porque los vecinos no nos querían allí y yo doy gracias a Dios porque el plan de Dios no era aquel lugar aquel era un comienzo no podíamos quedarnos allí porque por causa del crecimiento allí que habían apretadito 275 250 pero apretado de un pie ponerle en el banco uno encima del otro o sea como sardinita y sabes que pasó Pastor Ramón nos llevaron al tribunal y me acuerdo mi bella hermana Manuela Sánchez mi prima que está con el señor Elizabeth Pastora trabajaba en el tribunal de Bayamón para ese tiempo y nos llevaron al tribunal para sacarnos de aquel lugar bueno salimos de allí nos fuimos a la carpa la historia pequeña y larga que usted conoce también allí también nos llevaron al tribunal nos sacaban de allí hermano pero en esta ocasión hubo un juicio y los vecinos dijeron que nosotros hacíamos exorcismo en la carpa lo cual es verdad pero no lo decimos exorcismo son liberaciones el Espíritu Santo liberta a los cautivos y nosotros lo daban por la gente la gente quedaba libre y había un escándalo del Espíritu Santo allá estaba Talavera dando vuelta en un tubo teníamos tubos pero le voy a explicar cómo era el tubo él se agarraba del tubo y pegaba a danzar pero una cosa seria y allá estaba Giovanni y el otro los hermanos que comenzamos aquello era glorioso danzando y milagrito sedeño olvídate que eso se le quería caer la cabeza la gente pasaba y veía aquello como era el aire libre decían que estábamos locos era un avivamiento tremendo en la carpa pues el vecino nos llevó al tribunal y dijo que nosotros hacíamos exorcismo y que su hijo estudiaba psicología y que nosotros no lo dejamos estudiar mentira tan grande bueno allí estaba Manuela Elizabeth una vez en el tribunal no sé si pudo estar en la vista justo algunos hermanos y me sentaron en una silla tú nunca te has sentado que te acusen de algo mire eso es bien malo y esos fiscales que son terribles esos fiscales son terribles ponen a uno asustado pero como yo no había matado a nadie yo creí lo que dice esta palabra se lo voy a leer ya mismo espérate me senté allí es verdad que ustedes hacen exorcismo y no dejan a la gente a dormir yo dije eso no es verdad y es más me saca el dedo al fiscal y el juez y la sala llena y Manuela orando por allí en una esquinita lo que mire tenga cuidado le dije al fiscal usted está hablando del Espíritu Santo mire me dio una cosa bien fuerte a mí que usted está blasfemando y todo pecado es perdonado menos la blasfemia aquel hombre siguió para atrás porque yo creí lo que dice la palabra que en el momento que te llevan a los tribunales por la causa de Cristo Dios te va a dar la palabra que tú vas a hablar nosotros vivimos esa experiencia y obviamente el hombre echó para atrás porque yo le hablé del Espíritu Santo y casualmente el juez era cristiano yo no lo sabía lo supe después yo no conocía a nadie yo tenía un susto pero un susto tremendo nunca ha habido un tribunal y por la causa del evangelio allí estaba yo mira lo que dice mira lo que dice la Biblia Lucas 21 12 pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre y esto será ocasión para dar testimonio oh gloria y allí tuve yo un foro espectacular Jesucristo es el Señor y quiero decirle que allí predicamos a Cristo y tenga cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo que exorcismo ni exorcismo se llama liberación y Dios está en aquel lugar pero si no me llevan allí yo tenía un susto tremendo el abogado de nosotros era cristiano era bien pausado y yo decía Dios mío meterle gasolina a este era bien tranquilo ¿no Pablo? ay te acuerdas y santo y yo ay santo Dios y el fiscal allí queriendo acabar ni el juez hacía pero cuando salió el dedo de Dios porque por el dedo de Dios empecé yo a hablar allí hermano por la gracia ¿qué cosa? yo nunca había estado imagínense yo tenía como el otro día no le voy a decir no me voy a meter en esos líos mira lo que dice y esto será ocasión ¿para qué? para dar testimonio proponer en vuestros corazones no pensar ni cómo vas a responder créame que yo no sabía lo que iba a responder y dice ¿cómo vas a responder en vuestra defensa? porque yo os daré palabra de sabiduría la cual no podrán resistir al contradecir todos los que se opongan es que la palabra es algo serio te van a intimidar vas a negar a Cristo finalmente hubo un joven que se llamaba Xavi y este joven fue reclutado por el ejército rojo para el tiempo de la guerra ya en Rusia y todo eso y dice este joven nunca pudo ir a la iglesia pero su abuela era creyente y para aquella época los jóvenes ni los niños podían ir al templo la abuela lo enseñó en la palabra lo instruyó y este joven decidió en su corazón ser cristiano y nunca negar la fe de Cristo cuando esta juventud de 18 años fue reclutada para ser parte del ejército rojo de aquella época dice que los oficiales le preguntaban a todos si eran cristianos cuando empezaron a preguntar cada uno de ellos dijo que no porque tenían temor de que aquello fuera un impedimento para servir o que su vida corriese peligro así que comenzaron una a una a decir que no eran cristianos ya estaba llegando el turno a Xavi y eso está en la historia este joven viendo que ya le está llegando el turno le oró al Señor y le dijo no importa lo que pase yo no te voy a negar cuando le llegó el turno a él este joven dijo cuando le preguntaron tú eres cristiano él dijo sí señor soy cristiano todo el mundo se alarmó y le dijeron venga con nosotros se lo llevaron todos pensaron que lo iban a matar pero lo que no sabían era que serle fiel a Dios paga que serle fiel a Dios tiene recompensas se lo llevaron para el departamento de la cocina donde en aquel lugar había el contrabando más grande de armas del ejército y ellos se habían dado cuenta escuche bien que dentro de la gente que trabajaba allí se estaban robando las armas y las municiones que eran tan necesarias que buscaban entre todo el ejército a un cristiano ¿sabe por qué? porque el cristiano no miente dice la verdad es honesto y ellos necesitaban infiltrar a un cristiano allí dentro para darle unas condiciones mejores para promoverlo para comer mejor para descansar mejor para que fuese quien velara por todo lo del ejército cuando él llegó allí le dijeron tú estás a cargo porque eres cristiano y no negaste tu fe los demás se perdieron de una promoción porque se negaron a Cristo ojo no niegues lo que Dios ha hecho en tu vida no niegues tu fe no niegues el evangelio no niegues lo que Dios hizo en tu vida ponte de pie en esta hora no te dejes intimidar cuando el apóstol Pablo predicaba lo llevaron delante de un rey llamado Agripa y muchas ocasiones fueron azotados y fueron torturados por la causa del evangelio pero ellos siguieron predicando y cuando el apóstol Pablo comenzó a decir la vida de Jesús lo que quien era Jesús como se le había presentado Agripa quedó así y le dice a Pablo por poco me persuades deja ser cristiano porque testificó hay gente que tú vas a tener la unción y la gracia para alcanzar a través de lo que Dios ha hecho contigo Carlos Carol muchas cosas hechos señor a través de lo que Dios ha hecho contigo deja de quejarte por las redes que la gente parece en una queja avanza y comienza a dar testimonio déjate de estar avergonzando el cuerpo de Cristo porque hay dos o tres que son unos malvados ellos tendrán su justa recompensa cada cual lo que siembra va a cosechar testifica del amor de Dios testifica en tu trabajo aunque te duele el alma porque hay días mire yo tenía este ojo apagado esta mañana le dice señor préndeme este ojo como esa pantalla porque estaba agotada señor dame la fuerza en esta mañana y él me la dio es que él es tan bueno como yo no voy a testificar que en los peores momentos que he pasado este año ha sido duro la separación todo pero yo ver el fruto ya mi nieto se va a casar y todo y mire que cosa más grande Dios es fiel yo puedo decir yo te testifico si no puedes ver a Pablo ni a Pedro ni a Juan ni a Mateo mira a mi pastora a tu pastora a tantos hermanos aquí Dios es fiel Dios es bueno como no voy a testificar si él me dio vida si te salvo en aquel accidente Radame que aquello fue para matarte damaris y cuando te dio aquello en la cabeza y llegamos en motora de noche si porque yo corría motor antes fue un sueño que yo quería hacer mi papá mi tío todo mi esposo corría en motora y después del tramplante yo dije señor yo quiero aprender y mi esposo fue tan bueno me enseñó ya no puedo correr porque no me deja pero en motora fuimos al hospital universitario al centro médico a orar por esa niña que está allí y Dios hizo un milagro Hernán otro milagro cuántos milagros hay aquí la hermana cómo tú te has sentido de tu pierna ella se iba a operar qué sé yo cuándo y mira mira los tacos santo Dios la sanó tantos testimonios tantos la misma María tú mismo Ramón que por poquito te me vas antes de tiempo y aquí hay mucho trabajo tú no te puedes morir está prohibido morirse a los que trabajan los que no trabajan si se quieren ir pues allá ellos con Dios por eso es bueno trabajar porque la gente era por uno no te dejes intimidar que tu testimonio hable por ti el Señor dijo así de pie así de pie se arrabasando yo estoy segura que lo que ayudó este joven a mantener su fidelidad en el Señor fue lo que te va a ayudar a ti aún en los momentos más difíciles capítulo 1 del evangelio no del libro de los hechos sabe lo que dijo el Señor ay yo amo es mi Cristo esa palabra tan bella que no hay forma hermano no hay forma de que nosotros podamos evadir esta grandeza de Dios dice la palabra pero recibiréis poder 1 8 hechos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo cuando tú te sientas que no puede el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú seas testigo que dice ahí y me seréis y me seréis y me seréis donde que significa Jerusalén donde tú vives Bayamón Carolina Toalta donde ese es tu Jerusalén luego Samaria y hasta lo último de la tierra porque el Espíritu Santo te llena y te va a fortalecer en los momentos más difíciles para que tú testifiques de su grandeza porque lo que Él dejó para ti fue una obra maravillosa Padre te damos las gracias gracias por todos los que están a través de la televisión y de la radio que no dejen que nada los intimide y callen y cierren su boca porque si nosotros callamos las piedras hablarían y hay un mundo que necesita conocer lo que tú has hecho con nosotros como dijo Nabucodonosor conviene que yo declare conviene que yo testifique conviene que hablemos la grandeza y los milagros que tú has hecho en nuestras vidas Señor y si hay alguien aquí que ha estado atravesando una crisis de fe trae fortalezas Señor levántalo quita todo lo que estorba Señor yo sé que hay fricción a veces entre nosotros situaciones que ocurren porque nuestra humanidad está presente pero por encima de todo está tu amor tu bendición y ver la obra que tú haces en cada uno es de gran satisfacción si alguno hoy no te conoce yo te pido Espíritu Santo que seas tú tocando las vidas ahora mismo en el nombre de Jesús no te avergüences de tu testimonio de donde Dios te sacó acuérdate que ahora Él puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos cuán feo sea tu testimonio del pasado cuán bello es lo que Dios ha hecho ahora el llamado que tengo en esta mañana es para salvación si alguna persona aquí todavía no le ha entregado su corazón a Jesús yo le invito a levantar su manita donde quiera que se encuentre y diga pastora yo quiero aceptar a Cristo es a Jesús porque Dios va a hacer algo grande en tu vida hoy habrá alguna vida para Jesús la invitación está hecha los hermanos invitan de parte del Señor es como si Dios estuviera aquí mismo invitándote para que tú le recibas habrá alguna vida para Jesús habrá alguna vida que se desea reconciliar el segundo llamado es a sanidad el mismo Dios que le dijo aquel paralítico levanta toma tu lecho y anda es el mismo que está aquí en esta noche en esta mañana el mismo Señor que le dijo que le puso lodo en los ojos aquel ciego es el mismo que está aquí hoy es el mismo él es el mismo él es el mismo yo te invito a los enfermos pasen para este lado y los que vienen a recibir a Cristo a reconciliarse por este y si algo te ha desanimado en este caminar iglesia quizás es porque has dejado de testificar cuando tú comienzas a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida trae esa memoria escucha bien el milagro y te vas a volver a animar Dios bendiga estas vidas que pasan por sanidad nadie hay como tú bendito Dios grande es tu fidelidad aquí hay un testimonio llamó Yolanda Quiñones de Cataño para dar gracias a Dios y a este ministerio hace dos domingos pidió oración por su sobrina que estaba perdida en Arizona el martes de esa misma semana apareció sana y salva y estas son las personas que llaman porque tienen a donde llamar y que bueno que no llamo solo para la oración sino para testificar ¿sabe lo que sucede? escuche escuche rapidito dentro de nosotros por alguna razón por así decirlo se manifiesta a veces la ingratitud la ingratitud y lo explico de esta manera Jesús le dijo a diez leprosos que fueran y se mostraran al sacerdote diez ¿cuántos eran? diez de camino todos fueron sanos pero solo regresó uno para darle gracias a él y no solo recibió salvación sanación sino que también recibió salvación tenga usted una idea del porciento de personas que testifican lamentablemente pero si todos testificásemos muchísimos más serían los salvados muchísimos más serían los que serían impactados yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te da una unción y un poder y una autoridad y un denuedo para testificar lo que ha hecho en tu vida del gozo del Señor que es tu fortaleza en el nombre de Jesús amén los que han pasado aquí pasaron por sanidad pasaron por sanidad claro que sí claro que sí ella pasó como punto de contacto ¿verdad mi amor? por alguien muy bien tu sobrino que está ahí Dios te bendiga está vivo ahí pues en la foto Dios bendiga al sobrino para un tramplante de de riñón muy bien yo creo en eso el Señor recibió unas instrucciones di la palabra y mi siervo sanara y yo creo que Dios hoy hace un milagro escuche una cosa en pecado yo yo vivía el Señor está aquí en tinieblas y en error más la mano de de mi Cristo me tocó y salva yo soy me ha tocado sí me ha tocado ahora sé que el Salvador que el Salvador chica vamos allá sana salva y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor me ha tocado Padre en el nombre de Jesús me ha tocado Señor yo creo que tú eres el Dios que sana toda dolencia creo firmemente que por tu llaga fuimos sanos y que tu amor y tu misericordia están presentes en este día Señor declaramos sobre cada vida que ha pasado aquí adelante Señor que tú le sanas que tú le libertas Señor ahora sana toda dolencia de este cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro sanidad para tu cuerpo sanidad para este cuerpo sanidad para este cuerpo sanidad en el nombre de Jesús por la chaga de Cristo me ha tocado sí me ha tocado la célula de este cuerpo ahora mismo que prendemos todo espíritu de enfermedad que leiga vidas ahora para el poder de tu palabra en el nombre de Jesús me ha tocado ¿cómo estás? sí me ha tocado gracias Señor gracias Señor gracias Señor en el nombre y viene por mí me ha tocado Cristo en el nombre de Jesús me ha tocado sí me ha tocado usted de los que golpean y golpean la puerta hasta que no te abran que el salvador que el salvador remaja en el nombre de Jesús envíe esa palabra envíe esa palabra recibe esa palabra por esa palabra Él me ha tocado en el nombre honra a la fe de tu hija Señor gracias Él me tocó sí sí Él me tocó y ahora sé por esa palabra eso es eso es ella hoy aceptó a Cristo ahí en el salón ágape y declaramos que lo que ella vino a buscar lo recibe en el nombre de Jesús subele el tono vamos usted me ha tocado y recibe tu milagro iglesia cántalo 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 sana salva y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor me ha tocado me ha tocado otra vez vamos me ha tocado te tocó te tocó te tocó te tocó y te llenó de su gracia ahora yo sé el salvador yo sé yo sé yo sé pedrito el sana oh salva y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor me ha tocado jóvenes los quiero me ha tocado ahora levanta tus manos gracias gracias Señor que sea tranquila sana salva y viene por mí me ha tocado no tengas temor en nada porque yo soy quien te sostiene yo soy el que haga la agenda y prepárate porque viene un año bien bien glorioso lo que queda será del año y el próximo año serán bien especial que el salvador de la gloria al Señor y para todos los que nos están viendo nunca deje de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida porque a través de tu testimonio muchos vendrán a Cristo iglesia no te calles de la iglesia de Guanda Jolón la iglesia de Cristo en el barrio Piña de Toalta que pastorea Pablo Ortega y Guanda Jolón y todos ustedes amén sean bendecidos en este día les acuerdo siéntese un momento nos despedimos de la audiencia televisiva porque esto es de consumo local lo que vamos a ver ahora el Señor ha comisionado a la iglesia de la senda antigua a establecer el reino de Dios aquí en Puerto Rico con este compromiso visión y mandato la apóstol Wanda Rolón ha organizado un evento anual donde trae a hombres y a mujeres llenos del poder de Dios para impartir sabiduría y unción de lo alto con el fin de capacitar apóstoles pastores líderes ministros y todo aquel que esté dispuesto a llenar a Puerto Rico y a las naciones con la gloria de Dios la unción puede venir al lugar de esa persona y puede abrir se presentan y van a la casa